La siguiente imagen aparece a la niña sosteniendo un bebé, pero delante de ella aparecen unas manos bastante escalofriantes, vamos a verla. La siguiente foto fue tomada en una penitenciaria de Estados Unidos durante un recorrido, en la foto aparece un niño, pero frente de él está una sombra que es bastante inquietante, se cuenta que en ese lugar es común la presencia de actividad paranormal, vamos a verla. Gracias por ver el video. Durante un accidente ocurrido en el año 2017 en Tailandia se tomó una fotografía bastante aterradora donde aparece la figura de un niño caminando entre los autos, las personas que se encontraban en el lugar mencionan que no había ningún niño en esos momentos, vamos a verla. ¡Suscríbete! 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 En la habitación de un hotel los huéspedes estaban escuchando extraños sonidos que provenían de afuera de su ventana, cuando abrieron las cortinas notaron unas huellas que eran bastante aterradoras, le tomaron varias fotografías y se las mostraron a los encargados del hotel, la habitación se encontraba en el tercer piso por lo que hubiera sido difícil que alguien apareciera y desapareciera de un momento a otro, al final no pudieron encontrar explicación, vamos a ver estas impactantes imágenes. La siguiente fotografía fue tomada en un lago de Australia, se cuenta que hace 100 años una niña tuvo un accidente en ese lugar y su fantasma se aparece de vez en cuando, y es captado por los turistas que lo visitan, un día tomaron una fotografía a una familia mientras no daba, cuando la revisaron notaron que detrás de ellos aparece algo bastante impactante, a lo que le adjudican que podrá tratarse del famoso fantasma de la niña del lago, vamos a verlo. Daniel Valdivieso nos comenta que una noche comenzó a escuchar ruidos en su casa, así que decidió grabar el lugar de donde estos provenían, lo que registra es simplemente impactante, vamos a verlo. Gracias. 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 Este es el documento Gracias. 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 Vamos a ver lo que registraron Gracias. 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 Un joven de estados unidos decide hacer un viaje a rumania y documentar todo lo que ahí se encontraba le recomiendan un zoológico interesante cuando hace la visita al sitio descubre que en un lugar apartado se escuchan los aterradores sonidos de una especie de bestia se da cuenta que hay una pequeña multitud rodeando el lugar así que se dirige al sitio con cámara en mano para registrar lo sucedido lo que registra en ese lugar es aterrador vamos a verlo en ese lugar. Gracias. 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural si tienes algún video o fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguer hasta la próxima